De que nosotros ya somos la comunidad autónoma con más rastreadores de toda España, por habitante, con mucha diferencia, tenemos a más gente buscando que nadie, y acabamos de contratar a 130 más en formación ya, además de eso, ayer mismo hemos solicitado al gobierno de España que empiece a preparar un contingente también, ojalá, el mayor que podamos, entre 400 y 600 rastreadores posibles, dependiendo del ejército, porque, evidentemente, estamos prevenidos ante el efecto Madrid.